¡Ata nuevo! ¡Ata nuevo! ¡Ata que rea para la música, compadre! ¡Le vamos a hacer más grupo! ¡Yo soy sin sentido! ¡Abra, compadre! ¡Dicen las betas! ¡Coño! ¡Dicen! ¡Ata nuevo! ¡Abra, dice! ¡Suscríbete! ¡Abra, dice! ¡Ahí va a poner la ropa de telés y dos mil! ¡A ver, Nora Gómez! ¡Nora Gómez nos solicitan allá! ¡Copadre allá del fondo! ¡Para una gana mala! ¡Nora Gómez! ¡Nora Gómez! ¡Por ahí, se ruta, se dice Nora Gómez! ¡Ok, vamos! ¡Vamos, y vamos a la música mala! ¡Copadre! ¡Se van a hacer una señala esta rota! ¡Buena para la vacación, dice! ¡Eh! 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 Para que te enseñe, son las rimas de baile. Para que te enseñe, son las rimas de baile. Para que te enseñe, son las rimas de baile. Para que te enseñe, son las rimas de baile. Para que te enseñe, son las rimas de baile. Para que te enseñe, son las rimas.